hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiador aparte de eso como estado espero que de lo mejor de lo visto de lo más op que puedan estar amigos como se los digo siempre y espero la estén pasando fantástico y genial el día de hoy chicos porque miren como ya saben desde el día de ayer ha llegado lo que es la tercera y última parte de este evento de aniversario en mg y junto a ellos por fin han llegado pues los nuevos cambios en la sala ya ha llegado lo que es el triad con su nueva skin de décimo aniversario y ha llegado pues el mutante exclusivo correspondiente a este evento aniversario lo que es reed el verdadero héroe bueno también ha llegado el mutante ar control que es el mutante exclusivo del noveno aniversario así que este último cambio también estuvo potente así que ya saben chicos como he hecho en las últimas dos semanas cuando llegó la primera parte les hice un resumen de qué canjear en la primera parte cuando llegó la segunda parte también les hice un resumen de ello y luego pues ahora toca hacer el resumen tanto de la tercera parte y bueno no tanto de la tercera parte sino de manera general chicos así que en este vídeo descubrirán cuál es el mejor cambio de todos tanto para luchar o simplemente por exclusividad o por temas de que puede salir mejor para tu cuenta no diré el bingo porque el bingo de décimo aniversario es una basura total que simplemente pues no recomendaría por nada el mundo ya es lo que te toque y lo que te vaya a tocar aún así es pésimo es pésimo así que amigos recomendaciones de esta sala reto total general ya por fin comenzamos desde ya así que amigos primero primera parte del evento de aniversario ya saben que ha llegado lo que es la haram rapidito aquí lo vemos en el bingo de investigación número 6 bingos bastantes malos y ella en general si la vemos en platino es una mutante muy pero que muy mala muy poca vida muy lenta para el meta actual muy poco daño para para todo y tiene habilidad de debilitamiento entonces debilitamiento con poco daño y poca velocidad no es algo que congenite pero ojo para mí es la mejor skin de este evento de aniversario sin lugar a dudas bueno después de todo esto depende de tus gustos de cada quien de los gustos de cada quien pero para mí por eso la he canjeado directamente no es porque sea buena ni porque no la tenía porque ya la tenía sino que por la skin que es maravillosa así que de verdad un resumen muy rápido de haram porque es una mutante que no han tocado desde el 2016 bastante bastante feo el otro cambio que llegó junto a ella fue lo que es la duplicado de eva chicos esta mutante exclusivo que tiene bastante tiempo en el videojuego que ok chicos tampoco sirve para luchar va a haber mejores cambios aunque tú vayas indicando en el juego no la recomiendo para nada pero la he canjeado porque ella es una mutante exclusiva que solamente llega a la tienda por dinero real también te puede tocar en el mutan magnés pero obviamente eso es difícil y cuando ella le toca venir a la tienda como lo acabo de decir toca a dinero real así que técnicamente que el evento te la otorgue gratis pues ya ahí es una es un cambio con ganancia se le podría decir así que un buen cambio solamente en el tema de exclusividad porque estadísticamente es bastante mala ok eso fueron lo que llegó en la primera semana de aniversario ya en la segunda parte de aniversario llegó fue lo que es la cyberpunk health out y neo urban con la skin del décimo aniversario así que vamos a verlos rapidito amigos lo que es la cyberpunk para ver cyberpunk cyberpunk creo que es de las 6 5 4 de las 4 ok mutante horrible chicos una mutante muy mala estadísticamente lo único que tiene bueno es su vida pero aún así para su velocidad muy poco daño y la habilidad herida pues la sentencia totalmente pero ya que es un resumen rápido lo único importante en ella chicos es por el bingo de amazonas donde es el bingo de puras chicas para obtener lo que es un horno y ella está presente ahí aunque antes de la que antes de que la metieran en el cambio pues una semana antes vino a créditos así que si no lo aprovecharon en ese momento pues a lo mejor de última opción si solamente les falta ella van retomando en el videojuego pero de resto solamente por el horno sino pues es un cambio que pueden ignorar ignorar perdón totalmente ahora vamos con el neo urban 16 amigos que digo perdón 13 agárrala que nada mentira ok no urban 13 chicos con skin de décimo aniversario un skin que no está nada mal chicos pero cuál es el problema que este mutante te lo otorgan sin ninguna estrella o sea es un exclusivo básico o sea bueno obviamente los exclusivos son solamente una versión pero ustedes me entienden porque ya él como jefe de reactor viene con estrella de oro aparte que en el bingo te dan la versión de jefe de reactor y obviamente esto es un 75 por ciento de estadísticas extras así que ya y ya de por sí esta estrella de oro es malísimo ahora versión básica es 75 por ciento más malo que obviamente no resumiré no entraré mucho detalle porque es malo amigos o sea más malo no puede ser es preferible que uses el son bien la mentira te banean preferible que usen no sé el androide locura total locura total y los bingos tampoco son muy fuertes esta línea de 1600 de oro pero ya te digo yo que no urban no es el último que te faltará porque cupido y brawler son más difíciles y en el bingo de legendarios en esta línea vertical de sensame burmouris de singer ahí te entregan lo que es un neo urban con la estrellita de oro así que es un cambio bastante bastante malo ahora vamos con el último cambio que lo incorporaron o sea pero en la segunda parte del evento de aniversario amigos el gel south ya saben que pues creo que es la segunda mejor skin de este evento bueno la tercera lo que pasa que la duplicado de eva también es buena entre otras cositas pero giles o chicos una skin muy fantástica ya saben que el south es como el segundo o tercer mejor negro del videojuego así que si te hace falta un negro para luchar él viene fantástico sirve para enfrentar muchos cybers sirve para enfrentar muchos galácticos más que todo galácticos porque los necros están muy obsoleto en el meta porque obviamente cyber no me refiero aún así mod porque la cima pues se borra del planeta cualquier otra cosa obviamente incluso enfrenta el hidrones sin problemas entre otras cosas muy buen mutante solamente que el meta de los necros y el meta de los veloces que hay ahora mismo pues lo deja bastante atrás al gel south porque estadísticamente velocidad normal y está una muy buena vida muy buen daño la absorción de vida es increíble tiene 55% absorción cuando ataca se puede curar casi todo así que buen mutante sólo que el meta ya si si eres evo alto obviamente pues no no molesta aunque así se usa pero preferible un archivista eterno para dar un ejemplo para dar un ejemplo así que ahí está ahora ya a partir de allí llegan los tres nuevos mutantes y los tres cambios finales lo que es el triad el art control y reed el héroe verdadero vamos rapidito con el resumen de lo que es el art control obviamente tiene un nombre mucho más complejo disculpen que lo tenga congelado lo cambié pero no lo usé porque ok malo no es pero ya para mí evo no era necesario se llama a 0 0 core control amigos este mutante exclusivo doble cyber para ver vamos déjenme congelar un espacio rapidito porque de verdad pues se los quiero si los quiero mostrar para ver dónde está dónde está dónde está para que lo vean ya tenía un espacio xd ok chicos ahí lo están viendo skin alucinante mutante que fue el exclusivo principal del evento del noveno aniversario 5 de velocidad 4621 de vida tenía más vida pero una semana después de que salió al mutante lo bufiaron daño individual de 1240 puntos aunque tiene un pequeño plus y ese daño individual es de 1400 puntos creo que un poquito más pero eran 1400 así que pega más el individual el múltiple no está nada mal casi 800 puntos de daño real el daño múltiple así que tampoco está muy mal y ojito la habilidad de escudo desde un inicio es como un 20 por ciento si no me equivoco 20 25 por ciento pero lo importante que el mutante cuando alcanza el nivel 25 tiene un 55 por ciento de escudo así que está bárbaro el escudo para darles un ejemplo chicos este mutante es como un techno force solamente que techno force es más rápido así que si ya tienes un techno force obviamente no necesitas un art control simplemente para darle un ejemplo lo mismo que un techno force solamente que más lento porque bueno si quieren revisar rapidito el techno force techno force techno force en no force ok lo tengo congelado pero claro techno force tiene menos vida pero es mucho más rápido pero tiene más daño mismo escudo entre otras cositas y bueno ya en verdad que sea más rápido pero aunque la diferencia de vida se puede notar en el art control que bueno el art control lo puedes armar confort y tanque así que un muy buen cambio pero ojo este sería la segunda mejor opción de canjear en este evento un pequeño spoiler porque el primero lo vamos a ver ahora mismo chicos el primer y el mejor cambio me en estadísticas o sea para luchar chicos y por exclusividad también es el triad el triad es el mejor cambio obviamente aquí les estaré exponiendo como luce la skin de aniversario porque viene una skin exclusiva aniversario pero lo ideal es que nosotros lo vamos a buscar en platino chicos triad es el mejor cambio porque porque ok el mutante tiene una velocidad de lo que es 10 puntos 2370 de vida una vida aceptable daño individual de para ver 540 555 y 555 puntos el daño múltiple y como ven es de 292 puntos pero en realidad su daño múltiple es de mucho más su daño múltiple es como de 400 y algo de puntos tiene un daño real no recuerdo la cantidad exacta pero simplemente para darles un dato el daño individual es un 16% o sea el daño múltiple es un 16% menos que su daño individual no sé si me entienden o sea si el daño individual es el 100% quítenle un 16% la cantidad y es lo que pegará el múltiple disculpen que no haya hecho la matemática ahorita mentalmente bueno explotaría y chicos habilidad de escudo desde un inicio no recuerdo el porcentaje pero lo importante es que cuando alcanza el nivel 25 su habilidad de escudo se convierte en un 95% es el mutante con más escudo del videojuego así que chicos triad es la mejor opción para este triad lo malo es que estaba un poco perdido en el meta porque los intermediarios estaban dominando tipo aratomis asteroide archivista era un meta en el que triad podría ser bueno pero habría que tener muchos golpes de suerte un crítico y ok te podía cargar la partida pero ahora está muy difícil revivió un poco ahora con el meta de los azimod porque pues si no tenías una pesadilla viviente un buen mutante que superará en velocidad al azimod pudiera ser múltiple para etiqueta y que ese múltiple hiciera buen daño es el triad por eso yo me hice un triad de velocidad y de hecho tienen vídeo en el canal enfrentando azimod con el triad en este meta solamente que el triad pues tendría que ir acompañado sí o sí con con un zeus por lo menos e incluso un par pero triad es muy buena opción es entra en el top 5 de los mejores cyber del videojuego sin lugar a dudas estadísticamente fuerte el escudo unha barbaridad aquí tienen una combinación si no vas a enfrentar azimod pues esta es la segunda mejor combinación aunque ahora le puedes equipar uno de escudo sin problemas y es el mejor cambio estadísticamente de este evento aniversario sin lugar a dudas así que si vas iniciando en el juego este mutante te viene fantástico tanto pero para pvp como si necesitas un mutante para farmear campaña por ejemplo que si te vas a la primera la primera y la primera y te vas a enfrentar no sé los sables o bueno obviamente preferible los homorfos bueno el triad te sirve para farmear a esta misma campaña perfecto y su vez a tus mutantes siendo evo bajo sin problema obviamente lo preferible sería ser a partir de 25 pero fantástico el amiguito triad el mejor cambio como le he dicho y bueno una lástima que todavía no lo he canjeado pero lo voy a canjear para que tengan medianamente como es la skin en movimiento que ahí tengo unos clips pero bueno ya se los colocaré ahora mismo mientras pues ya se los estaré colocando si estoy hablando si no no los encontré y ahora vamos con el último cambio chicos y obviamente es el exclusivo correspondiente de este evento de aniversario reed richards el hombre más listo la mentira reed el verdadero héroe chicos ya saben que es este es el compa reed el que nos comenta siempre lo del torneo mundial y este tipo de cosas que convirtiéndose en el villano principal de la trama de este evento de décimo aniversario así que ojito este puntante vino con todo y flow twist en este décimo aniversario así que ya estarán viendo la skin como luce obviamente yo lo voy a canjear chicos tendrán vídeo jugando en el pp con él así que los invito a suscribirse activar la campanita pero principalmente vamos a ver esas estadísticas 4.08 de velocidad velocidad como un heredero no lenta una vida de apenas 3597 puntos ok ya allí un punto bastante bastante malo muy poca vida les recuerdo ambos ataques tanto el sable como el mítico son ataques múltiples así que eso no me agrada nada y claro los ataques múltiples y él tiene la habilidad de respuesta que desde un principio que la habilidad de respuesta es como un 10% de daño creo yo no 20% pero el mutante al alcanzar el nivel 25 su habilidad de respuesta se convierte en un 35% ojito un buen porcentaje de respuesta pero dirán manu tiene doble daño múltiple y tiene un plus extraño cuál es su daño real porque muchos dicen manu tiene un daño de 1400 pero no ese es el plus eso no es su verdadero daño en realidad chicos los exclusivos cuando tienen esa cantidad diferencial de plus es cuando reflejan que tiene tienen un daño real o mejor dicho en el caso de reed el verdadero héroe su daño real es de aproximadamente 800 puntos y amigos tiene un daño un poquito más bajo del que refleja espero no equivocarme matemáticamente pero ya cuando lo tenga canjeado allí podría aplicar la matemática pues como se debe pero en realidad tendría ese daño múltiple aproximado de 800 puntos un dato que olvidé mencionar de reed el verdadero héroe es que viene con una característica diferente chicos y es que este mutante exclusivo produce un 16% extra de créditos que los mutantes comunes en el videojuego lo que significaría la mayoría de los personajes obviamente no como big boss que tiene un el más grande o bánker que el segundo o caza recompensas que es el tercero pero ya de ahí que entra la categoría de todos los mutantes que producen la misma cantidad de créditos reed el verdadero héroe produce un 16 por ciento más de créditos así que chicos reed el verdadero héroe un mutante que estadísticamente deja de no no mucho demasiado que desear pésima velocidad pésima vida pésimo daño pésima combinación de daños que ambos son múltiples pésima habilidad para tener doble múltiple o sea porque claro eso te disminuye porque miren en el videojuego siempre un múltiple va a pegar muy poco bueno generalmente mayor que un individual siempre va a ser más bajo y claro que tengas una habilidad como todas que dependen del daño y ambos ataques son múltiples se te resta se te resta así que o sea peor combinación celsius no pudo haber hecho para este mutante un mutante que literal nació en la nevera o sea no no nació o sea de una vez quedó en una nevera así que pues eso chicos a lo mejor aquí les esté colocando una imagen de los mejores cambios lo que pasa que ahorita al momento que lo estoy grabando olvidé hacer esa imagen pero 100% el primer cambio tiene que ser el triad sin lugar a dudas ese primer cambio es el triad ya en el segundo cambio colocaría el gel south por estadísticamente por si no tienes un negro que en frente de galácticos el gel south es muy bueno en tercer lugar colocar el art control el art control puede ser ok un poquito mejor estadísticamente que el south pero por muy poco qué pasa que triad es el primer lugar y obviamente si ya tienes el triad no necesitas el art control pero lo dejo en el tercer lugar tanto por estadísticas y por exclusividad este mutante solamente ha venido una sola vez ahora o es una segunda vez el año pasado se pudo obtener gratis y ahora lo tenemos aquí de vuelta ya un cuarto cambio colocaría a la duplicado de eva simplemente por la exclusividad y porque viene sólo a dinero real ya en el quinto lugar pues sería el el verdadero héroe simplemente por exclusividad pero es que el mutante es malísimo guau malo 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 en el siguiente lugar colocaría tal vez a la harán simplemente porque es una heroico gratuita la mayoría de los heroicos vienen es a oro si no es a dinero real así que duplicado de eva es como obtener un heroico gratis así que va más que bien de siguiente opción ok ya olvide no que olvides la cyberpunk ojo la siguiente opción sería cyberpunk pero solamente por la línea del o sea por el bingo del horno simplemente por eso porque estadísticamente es muy pero que muy mala y ya de última opción pues el neo urban porque el neo urban es madre mía que te lo coloquen sin estrella no pudo haber nada peor que eso malísimo 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 así que amigos díganme qué opinan en los comentarios me encantaría saber qué mutantes qué cambios han realizado comentenme los 100% me encantaría saber qué cambios han realizado les recuerdo esta es una recomendación general tanto por estadísticas por bingos especiales por así decirlo y por y tal vez por recompensas pero de resto les recuerdo que para gustos y colores si estamos si esta skin te encanta si esta otra skin te encanta te encanta ya eso es tu decisión y obviamente como te digo yo canje la harán siendo el quinto mejor cambio de primera porque porque la harán me encanta triad es el mejor ritmo madre mía obviamente por aquí en el neo urban se ve bien pero es el peor cambio sin lugar a dudas cyberpunk tiene buena skin pero tampoco es muy fantástica digamos eva pues entraría en el top 3 top 4 de skin el reed richards ojo poco se habla del reed todavía estos cambios estarán disponibles un rato más estarán disponibles como dos semanas o sea estará disponible chicos los cambios no tengan prisa por si aún están en duda en duda la semana del evento y puede que el videojuego puede eso depende si celsius lo anuncia puede que esté otra semana más el cambio pero eso es mayormente cuando celsius anuncia si no anuncia pues se quitan a los dos días o al día así que hay que tener cuidado aquí hagan sus cambios desde ya con estas recomendaciones que he hecho disculpen si el vídeo se ha quedado largo pero bueno había que tratar más de cinco mutantes y espero esto les sirva pues para tomar la mejor decisión la decisión definitiva así que no olviden dejar su poderoso like no olviden activar la campanita suscribirse para el vídeo jugando con reed el verdadero héroe y con otros mutantes de este mismo evento y sin más nada que decir aquí es donde me despido bye bye chau 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 chau